Gracias por suscribirte. 18 cumpleaños de Cristian. El príncipe luce muy elegante en el balcón de Amalienborg. Las celebraciones del 18 cumpleaños del príncipe Cristian de Dinamarca comenzaron el domingo a mediodía. El primer acto fue una aparición familiar en el balcón del Palacio de Federico VIII en Amalienborg, Copenhague. No importó la lluvia. Numerosas personas se congregaron frente al Palacio de Amalienborg de Federico VIII en Copenhague a última hora de la mañana del domingo 15 de octubre de 2023. Con motivo de su 18 cumpleaños, el príncipe Cristian de Dinamarca, segundo en el orden de sucesión a la corona después de su padre, debía asomarse al balcón para saludar a la multitud. A mediodía, como estaba previsto, el joven, muy elegante con un traje gris de tres piezas con un fino estampado de cuadros, apareció allí, inicialmente solo. Le acompañaron su abuela, la reina Margarita II, y su padre, el príncipe heredero Federico. Después, el resto de su familia, pero solo su familia más cercana. Su madre, la princesa Mary, y sus hermanas y hermano, la princesa Isabela, de 16 años y medio, y los gemelos, de 12 años y medio, el príncipe Vincent y la princesa Josephine. El segundo acto de las celebraciones del 18 cumpleaños del príncipe Cristian tendrá lugar al final de la tarde con la cena de gala organizada en su honor por la monarca. Además de la familia real y los miembros de la realeza extranjera que son parientes o amigos, la velada reunirá a representantes de una selección de organizaciones juveniles del país, así como a jóvenes que se han distinguido en el mundo del deporte, el arte y la cultura. También participarán unos 200 chicos y chicas de 18 años de todo el reino, invitados en colaboración con los municipios de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe.